El programa Médicos Comunitarios comenzó hace como 12 años siendo de médicos, pero ahora hay distintas profesiones, odontólogos, psicólogos, y también hay agentes sanitarios que no son profesionales. Es el programa más precarizante que tiene el país. Comienza con becas, como formación, pero en realidad son usados como mano de obra barata. Esto sucede todos los años, desde hace 12 años, que cobran muy mal, muy tarde. Ellos están cobrando alrededor de 8.000 y 9.000 pesos por 30 horas semanales y asisten a toda la población más vulnerable de Mendoza en este momento y de todas las provincias, que son las poblaciones más alejadas. Ellos están en los centros de salud de la Valle, del desierto de la Valle, de Tupungato, de Tunuyán, y tienen población a cargo. Trabajan fundamentalmente en la atención primaria de la salud. Por eso la provincia no puede, una vez que termina la beca, no pueden prescindir de estos profesionales. Y les hacen contratos. Entonces ahí el dinero viene de la Nación, el contrato es de la provincia, con convenio con la Nación, y toda esta parte burocrática es lo que les debe a ellos esperar todos los años, a veces hasta seis meses, sin cobrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!